Todo Ayudas, un espacio de MNH licitaciones y Todo Startup. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola, bienvenidos al espacio Todo Ayuda. Hoy vamos a hablar de una subvención de la Fundación Biodiversidad. Ayudas a la realización de proyectos de programa Emplea Verde. ¿Quién lo saca? La Fundación Biodiversidad. ¿Y cuál es el plazo? Hasta el 30 de abril del 2019. ¿Cuál es el objetivo? Apoyo a proyectos que fomenten la creación y mejora del empleo y empresas y el impulso del emprendimiento, la innovación social y el intercambio de experiencia en el marco de una economía verde y azul. ¿Y qué lo saca? La Fundación Biodiversidad. ¿A quién va dirigido? Bueno, pues a entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con personalidad jurídica propia y que tengan su sede en España. ¿Y cuál es la cuantía? Bueno, pues para este 2019 tienen 9.410.000 euros que van a distribuir de la siguiente manera. Nos van a dar un importe mínimo por proyecto de 100.000 euros y máximo de 300.000. ¿Y cuál es el plazo? Hasta el 30 de abril del 2019 a las 14 horas. Bueno, ya sabéis, cualquier cosa, encantados de ayudaros y nuestros datos en la diapositiva. ¡Hasta luego!